de la ciudad de Guadalajara. Reporte de último momento. Ahí tengo en la línea telefónica a Ana Palma desde el Distrito Federal de Radiorama. Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Te puedo reportar en este momento lo último que está sucediendo en torno a esta tragedia en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa. En ese momento ya ha sido retirada la pipa que causó esta tragedia. Ha sido controlado tal como lo dijo el jefe de gobierno. Se quemó totalmente todo el combustible. Ha sido ya controlado. Ya no hay fuego. Se están removiendo los escombros. Más de mil trabajadores están haciendo esta remoción con mucho cuidado. Siguen ahí, de todas formas, los perros, estos binomios de búsqueda y rescate, por si pudiese presentarse algún cuerpo, alguna persona que todavía estuviera debajo de estos escombros. Te comento que en este momento también el presidente Enrique Peña Nieto se encuentra visitando a los lesionados en el hospital ABC. En este momento el presidente está visitando a cada uno de las personas y también a los pequeñines que están en este hospital. Te comento rápidamente, recuento, una fuga de gas de la esa manguera de la pipa que recargaba el tanque estacionario en el área de cocina de este hospital, que llevaba ya una fuga y que en primera instancia los mismos trabajadores quisieron arreglarla y no pudieron. Es cuando se llama a los bomberos, pero todo se salió fuera de control. En ese momento se suscita esta explosión que eran las 7 de la mañana con 15 minutos. La pipa de la empresa Gas Express Nieto tiene una capacidad de 5.800 litros y va en un promedio del 80%. Fue este el combustible que se quemó. El estallido, pues en el momento del estallido había más de 100 personas, entre personal, doctores, enfermeras, pacientes y visitantes. La onda expansiva fue de 100 metros a distancia. Por ello se colapsó toda la zona de Cuneros, el administrativo y el área de camas. Hay que destacar que este hospital solamente tenía 40, 40 camas porque no es un hospital grande. Por su parte, el jefe de gobierno de la ciudad, Miguel Ángel Mancera, quien desde los primeros minutos acudió al sitio de la tragedia, coordinó los trabajos de búsqueda y rescate ahí. Y ya después del mediodía, ya en una conferencia de prensa en la sede del gobierno, explicó los daños que sufrió este hospital. Este hospital es reservible, hay que reconstruir. Lo vamos a escuchar a Miguel Ángel Mancera referiéndose al hospital. Sí. En un principio se dijo que había colapsado aproximadamente un 30% del edificio en la parte inicial. Hoy les puedo decir, después de la verificación que hicimos, que cuando menos el 70% del inmueble está colapsado, se mantienen en pie muros, paredes y algunas columnas de acero y revestidas, pero la otra parte sí está totalmente colapsada. Bueno, pues ahí lo tienes. Esta es la voz del jefe de gobierno. Mancera también aclaró el número de víctimas de la explosión. Vamos a escuchar en voz del jefe de gobierno el saldo hasta este momento. Nos duele profundamente tener personas lesionadas y personas que hayan perdido la vida. En este rubro quiero precisar que en este momento, corroborado, únicamente corroborado, tenemos dos decesos. Uno que corresponde a un menor y otro que corresponde a una mujer. Bueno, pues este menor es una pequeñita, es una niña de tan solo dos años de edad que perdió la vida en el lugar. El jefe de gobierno también dio a conocer que si hay detenidos, el chofer y sus ayudantes que no pudieron controlar esta fuga y que no reportaron del problema que tenían, están detenidos. Vamos a escuchar qué es de ellos en este momento. En calidad de detenidos, los tres operadores de esta compañía Nieto Express, que venía dando servicio al gobierno del Distrito Federal desde 2007, dos de ellos se encuentran en condición de atención hospitalaria, uno de ellos también con revisión médica, pero con menor grado de urgencia. Bueno, ahí lo tienes. En este momento, hace un par de horas, la empresa Gas Express Nieto, a través de un comunicado, pues lamenta lo sucedido en el hospital. Ha señalado que desde que conoció del accidente, se activaron todos los protocolos de atención. Ya se está coadyuvando con las investigaciones, con la autoridad judicial y se encuentran ya trabajando con los seguros, con que cuenta esta empresa para enfrentar la reparación y las indemnizaciones que proceden. Te comento rápidamente que también el jefe de gobierno, pues con él llegaron la secretaria de Salud, Mercedes Juan, la secretaria federal, así como el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochoa, quienes juntos revisaron los trabajos, vieron todo el trabajo que se estaba haciendo de rescate, y sobre todo Miguel Ángel Osorio Ochoa, a nombre del presidente de la República, le reiteró todo su apoyo y lo que se ofreciera estaba el gobierno listo. Te comento, si alguien tiene duda allá en el estado de Veracruz, sobre alguno de los lesionados, en la cuenta de Twitter de Locatel, se encuentra toda la lista de personas en los hospitales en los cuales se encuentran. Es arroba locatel-mx, ahí está toda la lista con los hospitales correspondientes. Finalmente te comento que en medios extranjeros, pues ya se destaca la información de esta explosión, New York Times ya publica fotografías impactantes cuando se está sacando a la mujer que perdió la vida. La BBC de Londres igual, el periódico Lemón y Corriere de la Sede en Italia. Esto es parte de lo que está sucediendo y te repito, el presidente de la República en este momento está recorriendo el hospital ABC con estos lesionados que ya albergan ahí. Es la información que te tengo. Oye Anita, no te retires de la línea porque te quería comentar que no recuerdo un antecedente de explosión, salvo por allá por 1984, has de recordar San Juanico. Exactamente, sí. No, mira, hace poco tiempo, te estoy hablando de unos 10 años, en la colonia lindadista al norte de la Ciudad de México, hubo una explosión de la misma empresa, de gas, de nieto, exactamente. De gas nieto. De gas nieto, exactamente. Y esta estaba cargando en un restaurante, llevaba también la tubería que llevan para conectar, ir en mal estado y causó daños en una cuadra completa. Voló todo, dañó muchísimas casas. Afortunadamente, en ese momento no hubo ninguna víctima fatal y solamente fueron daños físicos, afortunadamente. Pero sí, ya hay un antecedente. Por ahí el más grave es el de San Juanico, el cual en este momento sí deja algo. No se recordó aquella época de esta explosión, aquel 19, si no mal recuerdo, 19 de noviembre. Efectivamente, el 19 de noviembre del 84 y dejó 2 mil heridos y entre 500 y 600 personas enterradas. Una verdadera tragedia en aquel momento, Anita. Así es, y ahora pues esta tragedia, porque aquí duele más, porque son pequeñines. Sí, caray. Estábamos revisando que son bebés entre recién nacidos y los tres años de edad, todos los lesionados. Estamos pendientes, Anita. Te mando un abrazo y muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Son las 6 de la tarde con 14 minutos. Efectivamente, el secretario de Protección Civil, Fausto Lugo, informó que cerca de las 7 de la mañana, concretamente a las 7 de la mañana con 9 minutos, una pipa de gas exprés Nieto tuvo una fuga al interior del nosocomio y en ese momento se activó el protocolo de protección civil para desalojar a cerca de 110 personas que había dentro. Además de que llegaron bomberos para controlar la contingencia. Sin embargo, no todos pudieron salir debido a que sobrevino la explosión.